Quiero mostrarles algo Estos son Los platos opresores Que van Pues en lo que viene siendo el clutch Si Lleva la corona Y este va por dentro de la corona Obviamente Cuando tu Oprimes tu clutch Esto tiende A cubrirse Haces tu cambio Vuelve a apretar Y esto gira Las pastas que vienen siendo Estas Son las que Están girando junto con Con tu corona Va Pero bueno Porque pierde fuerza Tu motocicleta O porque deja de empezar Cuando se dice que la enclosaste Es porque Estas pastas realmente Ya no sirven Esta pieza ya no sirve Si Este es el plato Inferior Pueden checarlo Que esta Totalmente desgastado Esta muy 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 delgado Tal vez se alcanza a notar Aquí en esta parte Que tiene Una pestañita Si Miren En esta parte de aquí Se alcanza a ver Como Tiene Esta pestañita Ya Un plato nuevo Están Al ras De hecho ahorita Ahí tengo uno nuevo Porque bueno Mi moto se enclosó Ya se desgastó Esta pieza Y necesito cambiarla Si Aquí tenemos Las pastas Las pastas Se pueden ver también Ya están Bastantes desgastadas Son estas Están Muy 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 desgastadas Y estos vienen siendo Los discos Los discos Igual También ya Ya no sirven Incluso El plato superior También Ya está bastante Bastante desgastado Se pueden notar Está muy muy delgado Bastante delgado Y también Ahí se ve Ese escaloncito Que tiene Esa comunita Y aquí también Del mismo desgaste Que Que pues llegó A tener Esto Si Entonces esta pieza Así como está Realmente ya no sirve Pero Aquí tenemos La pieza nueva Son sus resortes Estos vienen siendo Los platos Platos Opresores Si Si pueden notarlo Lo que les decía Va Al ras Aquí puedes notar Este que está Nuevo Está nuevo Y va totalmente Al ras Si Incluso Chequen el El grosor Que tiene Comparado Con el otro Que está usado Si Chequen los grosores Y ahí se Se alcanza A notar La diferencia Totalmente Completa Completamente De uno Y de otro Porque Si en realidad Ya este Está totalmente Desgastado Y aquí Tengo El nuevo Si 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 tu lo vas a cambiar Si tu ya lo quieres Poner también Nuevo Miren Incluso Este Vean Totalmente Nuevecito Bonito Si No tiene La cuñita Está Bastante Bien Ok Chavos Lo que quiero que Que vean Es como Se ponen Las pastas Ya por ahí En un video Donde les dije Como cambiar Las pastas Del clutch Que es un video Más completo Les mostré Pero en este Quiero señalarles Y hacer hincapié Nuevamente Si Ya que bueno Va a ir una pasta En este caso Ya están Lubricadas Va Y luego Enseguida Va un disco Ojo Esto es lo que Quiero que noten El disco Tiene Dos piezas Una pieza Que está así Como Curviadita Si Como rebajada Y una pieza Que está así Como planita Como con filo Que es esta Ok Entonces Si tú tienes Tu plato así Que es lo que Lo que vamos Hacer Va a ir La parte Que es así como Como rebajada Como plana Hacia abajo Y la parte Que es este Así como Con este Bordito Lijadito Va a ir Hacia arriba Ok Va La pasta Va nuevamente Otro disco Si Recuerdenlo Hacia arriba Va la otra pasta Va el otro disco Otra pasta Si El disco Y La Otra pasta Ok En este caso Lo que pueden hacer Por ejemplo La La última pasta Aquí se encuentra Al revés De hecho ya Si venía Enchamblado Si Y listo Ok Lleva Cinco Pastas Y cuatro discos El plato Inferior Va aquí Y ya va Por dentro De la corona Va Lleva sus respectivos Resortes Si Y lleva Esta pieza La verdad Esta pieza Desconozco Como se llame Pero también Va aquí Ojo Cuando yo lo compré Nuevo Nada más venía así Con sus respectivos Tornillos Obviamente Ya apretado Y le faltaba El valero Y al valero Yo se lo compré Por separado Si Cuanto es lo que Yo me gaste O cuanto me costó Esto A mi me Lo dieron En 240 pesos Toda Toda esta pieza Todo lo que es Los platos O presores Ya todo completo Si 240 El embrague Completo Cuesta 360 pesos Bueno Donde yo lo vi 360 pesos Pero lleva La corona Completa Si Si tu lo checas Y ves que este No esta desgastado Y que lo Unico que a ti Te hace falta Ay perdón Por los gritos De mi niña Ay perdón Si hija Juega con el limón Ahí voy Perdón Es que me esta dando Unos limones Miren Esta dando Unos limoncitos Otro Oiga Otro limón Ten hija Ya se fue Ay perdón Una disculpa Y bueno El valero Va aquí En la parte Interna Hay que procurar Este Meterlo bien Y listo Ok Y ya nada más A la hora de armarlo A la hora de ponerlo En tu moto Lleva Los resortes Aquí Aquí lleva Este Lo que es La flecha Esta parte de aquí Y lleva Un segurito Que es el segurito Omega Si No se les olvide Ponerlo también Y ya nada más Este van poniendo Esto Recuerden La medida de este Es de 10 El dado Un dado 10 Si Y estos Es recomendable Y los apretando En forma cruzada Por ejemplo Aprieta en este Aprieta en este Aprieta en este Aprieta en este Luego otra vez Aprieta en este Aprieta en este Aprieta en este Aprieta en este Este Así De forma cruzada Es recomendable Porque esta pieza Es de aluminio Y se te puede llegar A romper Si no los vas Apretando Así Ok Entonces Esta es la pieza Nueva Si a ti Ya se te Encloseó Si ya se te Desgastó Hay que cambiarlo Checa también La corona Por ejemplo Si la corona Ya está muy floja Este También Pues va a ser Necesario que lo cambies Y miren Aquí está el usado Y acá está el nuevo Sale chavos Pues espero que Les haya servido De algo Pues ver Como van acomodados Los Discos Y como Van acomodados Las pastas Va Sale Pues nos vemos En un Siguiente video Que estén bien Ya saben chavos Rueden bien Rueden seguros Suscríbanse Denle like Y síganme también En las redes sociales Síganme Por Por Facebook Como Badadbiker Youtube O en Instagram Como Arroba Badadbiker Sass Nos estamos viendo En un siguiente video Rueden bien Rueden seguros Y tengan Buenas rutas Rueden bien Rueden bien